donde se activó su celular por última vez en General Rodríguez. Lourdes. Así es, Eleonora. Fue cerca de las 18 horas. Esto coincide con el último momento en que Pérez Algaba se encontró con Nahuel Vargas y con Maximiliano Pilepich, que eran los dos ex amigos, ex socios, que en el mes de enero pasado habían realizado una denuncia por amenazas contra él, pero que tenían una deuda que pagarle al propio Pérez Algaba y producto de eso, uno de ellos, Maximiliano, le había prestado la camioneta Land Rover, con la cual él se dirige a ese campo de General Rodríguez. Lo que ellos testimoniaron fue que él llegó, que le entregaron el dinero, que previamente en una escribanía habían entregado una parte del dinero de la deuda que tenían, que era creo 150 mil dólares, después me van a aclarar bien la información, pero que cuando ellos le entregan ese dinero, él se queda solo en el campo esperando que alguien lo vaya a buscar y le entrega a Maximiliano la camioneta porque era el préstamo como garantía de ese dinero de que le iban a pagar. A partir de ese momento, nunca más se supo nada, uno de los testigos, amigo de Pérez Algaba, declaró que tenía un pasaje él para Barcelona el día 19 de julio, obviamente nunca llegó a subir a ese vuelo y es todo lo que sabemos. En el día de ayer se determinaron que las manchas encontradas en la casa de Nicole, esta persona trans, que es la única detenida hasta el momento en la investigación, no eran hemáticas, no eran sangre. No eran sangre. No eran sangre. Vamos a hablar con Sebastián Caygeiro, que es abogado de la familia de Pérez Algaba, que está aquí con nosotros. ¿Cómo está? Doctor Caygeiro, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, a ver, ¿cuáles son las últimas novedades que tiene? Repasábamos algo recién con Lourdes, con respecto al último contacto que tuvo el celular de Pérez Algaba, fue en General Rodríguez. Correcto. Están apareciendo, de a poco, están apareciendo un montón de resultados de la catarata de batería de oficios que se han enviado y de informes que están llegando. Se ofició el Banco Central, se ofició la UIF, un montón de distintos entes de cámaras de seguridad, de autopistas municipales. Se ofició también al ente que regula los bitcoins. Tenemos un montón de testimoniales que están entrando día a día. Se está tomando documentación de video, de audio, se está trabajando también el cuerpo acústico forense. Tengo entendido que mientras estábamos acá, que estaban haciendo una nota sobre el dólar, me llegó un mensajito de que ha aparecido también un video, un video, porque hay un... Apareció esta camioneta blanca, que es donde hacen la transacción y después dos personas la entregan, que hace una pericia y encuentran una mancha, que no tenemos el resultado, que parece ser sangre. ¿Era una o dos manchas, doctor? Una mancha en la camioneta y aparece otra mancha en un contenedor cuando se hizo el rastrillaje en Rodríguez. Ok. ¿Tambos personas que entregan esta camioneta son Pilepich y Vargas? Correcto. Maximiliano y Nahuel. Ese mismo día que hacen la operación en este terreno, que tengo entendido que es un desarrollo inmobiliario que lo llamaban Renacer, también estaba involucrado un auto de la marca Mercedes-Benz, color oscuro, no me atrevo a decirte negro, porque en los videos se veía oscuro, no sé si justo es el color negro, donde unas cámaras que la de ahí, el mayor de la de ahí a cargo de los más de Zamora, pudo verlas en crudo, todavía no están de manera, digamos, oficial en el expediente, las pudo ver en crudo, que vemos cuando está entrando este desarrollo inmobiliario. Pero no tenemos la salida de este auto, este Mercedes-Benz color oscuro, donde podría ser una de las tantas hipótesis, lo dijo el colega Baños, que es amigo nuestro que está trabajando con el expediente también, que podría ser una posibilidad de que en esa cámara de que no vimos y en esa salida trasera, que ese por ahí haya sido el auto donde lo han ido para trasladar a Fernando al cuerpo, a la víctima. Una de las hipótesis, ¿no? No está todavía probado, es muy temprano para por ahí imputarle este hecho a alguien. Recuerden que hace menos de una semana estábamos hablando de una persona porque aparecieron unos audios. De iglesias. De iglesias. Y ahora que aparece esto, parece ser que no tiene nada que ver y puede ser que hasta, no sé si conocen, la gente de Boca por ahí conoce, que la jurisdicción de Lomas de Zamora donde apareció el cuerpo es una zona conocida por Boca. Sí. Entonces también se está hablando, en off, en el expediente, que podría ser que han puesto el cuerpo ahí para inculpar también a esta persona. Entonces, no me atrevo a eso. Ahora, ¿y esa se lo sigue investigando? Están todos en calidad como testigo, nadie está imputado. Declaro como testigo, claro, no es imputado. Sí, la única imputada que tiene una participación, algún tipo de vínculo, algún tipo de relación, es esta que se ha, por su género la llamaban, esta chica trans, Chamorro Nicole, que tiene algún grado de participación que, bueno, de a poquito se va a ir probando. Digamos, no quiso declarar. Cualquier persona, ustedes saben que sea totalmente inocente, no haya ningún vínculo. Lo decimos de una manera vulgar. A los gritos, grita que es inocente y declara que no tiene nada que ver. Esta persona no declaró. Cuando usted dice que se está hablando en el expediente de lo que se estaba hablando en off, me enseñaron que los expedientes contienen cosas o no las contienen. Y que lo que está en el expediente es parte de una causa y que lo que no está, son supuestos. ¿Correcto? Sí. Correcto, está perfecto. Y entonces, ¿cómo es eso? ¿Quién es el que especula? ¿La justicia? ¿Los fiscales? No, no, no. Mira, tuvimos una reunión el día de ayer. Estuvimos reunidos con el fiscal de la causa, el fiscal general. La brigada, el cuerpo de investigación, averiguación, la ayuda a la víctima, un grupo enorme, estuvimos juntados. Donde en esas charlas son donde se hablan off para ver un lineamiento y ver qué se puede aportar y ver el rumbo que puede seguir el expediente. A eso me refería. Hay un expediente y, como todos saben, en ese expediente tenemos acceso limitado. También nosotros, como Particular Domificado, entendemos que hay un expediente aparte donde hay una investigación más celosa que la está llevando... La investigación está en cabeza de la DDI, que sería la policía de investigaciones, para que se entienda. ¿Y por qué no tienen acceso, doctor? No, el fiscal o el juez de garantía se entiende por ahí que hay una documentación sensible que se puede llegar a filtrar por la exposición que tiene el caso. O sea, documentación reservada. Documentación reservada. Se suele hacer como un expediente aparte del que todos tenemos acceso y hoy en día se digitalizó después de la pandemia donde online nos pueden quitar vista. No nos quejamos, me parece perfecto, pero sí tenemos muy buena comunicación con todo el cuerpo técnico y demás para ir guiando la investigación, que cambia... No te digo minutos, pero por horas va cambiando el rumbo y van apareciendo muchísimas novedades. Ahora, doctor, con respecto a la deuda que tenían Pilepich y Vargas con Pérez Salgaba, ¿era de 150 mil dólares? Sí, está registrado como un primer pago que se había hecho una escribanía en Castelar donde el escribano entró todo por testimonial. Es algo técnico que el testigo no puede mentir, el imputado sí. Entonces es algo técnico que están entrando todos como testigos. Hay una cantidad tremenda, porque alguno que declara, piensa que nombra dos personas, se llama a dos personas. ¿El escribano lo corroboró o negó esa información? El escribano lo que dijo es que él solo hizo una certificación de firmas donde está en un libro sentada esa certificación, pero no tiene ese documento de cuál firmaron. ¿Cómo decía el contenido? Dijo que no tiene el contenido, pero el contenido se trataba de un reconocimiento de deuda que le hacían estas dos personas a Fernando. Pero se supone que ahí le pagaron la mitad. Pero no tenemos ese documento. Sí, pero él no se pagó delante de él. Él solo certificó ese documento de reconocimiento de deuda. Claro, no es lo mismo un reconocimiento de deuda que un pago de deuda. Correcto, correcto. O sea, es probable que no se haya hecho el pago. Desconocemos. Manifestaron que sí, no tenemos ni el dinero para dar positivo, ni hubo un allanamiento que dé positivo de este dinero, ni una persona que haya visto, salvo las personas que le quedaron. Ahora, en relación a ese Mercedes Benz que usted menciona, doctor, o sea, no puede ser el vehículo en el que ellos llegan, porque ellos después se retiran en dos vehículos, Nahuel en uno y Pilepich, Maximiliano en otro, en la Land Rover, que entrega al propio... Puede ser, esta materia de investigación no te puedo dar una afirmación hasta no tener el total de las cámaras. Son todas hipótesis que se van manejando y cambian, a medida que va apareciendo información, cambian minuto a minuto. Pero, ¿qué dijeron ellos de esas últimas horas en General Rodríguez? Las últimas horas es lo que trascendió los medios, que se encontraron en este... Que no era, al principio se decía, un descampado, era un complejo, un desarrollo inmobiliario donde se iba a hacer un country, que se iba a llamar... Renacer. Renacer, sí, Renacer, que están vinculadas, creo, con unas figuras que también están saliendo también a la luz y que en ese barrio se les dejó un dinero, un dinero en efectivo, creo que eran algo de 50 mil dólares porque antes les habían dado 90, un dinero en efectivo y que él manifestó que lo iban a pasar a buscar y que se quedaba ahí solo, digamos. ¿Y no hay ninguna cámara que lo registre él solo ahí? Es los resultados que están... No, en el predio no hay cámaras. Hay un domo que hay un medio que no sé cuál era que estaba documentando ese rastrillaje que se realizó y pudo firmar un domo que por ahí alguno lo ha visto ahí, pero todavía no tenemos las imágenes de este domo que estaba cerca y no sabemos si el alcance de ese domo llegaría a donde ellos habían juntado. Ahora, resulta raro que los testigos digan que se despidieron de él, lo dejaron solo en un descampado con 50 mil dólares. Y suena muy raro, al fiscal le suena muy raro, pero bueno, no podemos imputar a una persona del máximo de la pena del Código Civil que es cadena perpetua por algo que nos parece raro. Necesitamos pruebas, fundamentos, no hay ningún detenido salvo esta Chamorro para evitar algún tipo de nulidad. Está muy atenta a la brigada haciendo el seguimiento de todas las posibles personas que tendrían un bingo con él para que nadie, digamos, se dé a la fuga y demás. Ahora, en un audio que nosotros hemos pasado aquí, Pérez Algaba habla con Nahuel cuando lo amenaza Nahuel y le habla ni Iglesias te va a poder defender, vas a tener que ir con él. O sea, los relaciona al propio Nahuel Vargas con Barra de Boca. Sí, hay una hipótesis también de que este dinero que le iba a cobrar se lo iba a hacer para subsanar parte o total, no tenemos el monto cuantificado exacto, la deuda con esta persona a Iglesias. Audios hay un montón, los audios están entrando por los medios de comunicación, nadie está aportando los audios, entonces la fiscalía está por algún periodista que no los pasa o se toman imágenes de los medios, se toman, se manda al cuerpo acústico forense o en el caso de Iglesias los reconoció junto con su abogado que dijo, sí, yo mandé este audio en un concepto de bronca pero jamás hubiese realizado este hecho aberrante que sucedió. Estaba escuchando a doctor Queijero y a modo casi de cierre que es todo raro en la causa, es todo raro en la vida de Pérez Algaba además, muy raro. Me gusta decirle empresario, me gusta decirle comerciante, evidentemente traía, llevaba. La hipótesis respecto a que era una persona que lavaba activos, que era un testa, que hacía cosas, que tenía vínculos con el narcotráfico, todo eso está descartado. No, yo creo que... ¿Usted pondría las manos en el fuego porque nada de eso... No, las manos en el fuego no las pongo por nadie, te digo, por lo que tengo ahora, por lo que hay en el expediente, por los indicios que hay, te digo que no tiene ningún tipo de vinculación. Dí unas notas, por ejemplo, para medios internacionales, no sé si los puedo nombrar, pero en Miami, que hay otros medios latinos, donde en esa parte la noticia ha trascendido como influencer multimillonario relacionado a la mafia de las criptomonedas. Entonces, según por qué lado entre la noticia para dónde se relaciona. era una persona que tenía un perfil muy alto, por ahí le servía para relacionarse con un estatus social o captar clientes, como no sé, una persona jugaba al golf para vincularse con un cierto estatus. Él tenía... Él realizaba ventas de autos de lujo. En la pandemia se ve afectada a sus tareas habituales y comunes, a todos, ¿no? Sí, hasta ahí le iba bien. Por la pandemia. Y ahí arrancan el trading. Uno de los testigos declara que la única adicción que tenía Fernando era el juego. Esto complica porque entiendo que este trading es tipo una timba. Claro, sí. Sin ofender a nadie, lo digo con todo el respeto, no sé cómo se maneja eso, pero entiendo que es como una timba que se apuesta, ¿no? Sí, sí. Timba financiera. Entonces, en ese trading mucha gente le daba dinero, por eso hay tanta gente afectada, le daba dinero a cambio de una utilidad, de un porcentaje mensual, anual, no sabemos bien cómo era la mecánica que trataban. En uno de esos trading salió algo muy mal, tuvo una operación muy grande de dinero y se vio inversor en una suma en dólares que no podía salir. Y ahí es cuando él empieza a triangular, a viajar, a tratar de generar ingresos de una moneda mucho más fuerte que el peso porque con el tipo de cambio que había se le era imposible las ventas o lo que podía llegar a generar del monto que debía. Doctor, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Que tengan muy buenas tardes. Hasta la próxima, doctor. Muy gentil. Bueno, ¿vamos a ir a dónde? Romina Wiener. Ah, hay novedades. Atenti, eh. Romina Wiener, bienvenida. Buenas tardes. See you.